Conocer en detalle la compleja situación vivida los días 5 y 6 de septiembre con la detección de un software malicioso en los sistemas operativos de Banco Estado fue el objeto de la sesión especial realizada la tarde del miércoles 30 de septiembre por la Cámara de Diputadas y Diputados. En el debate se planteó la necesidad urgente que tanto Banco Estado como la Superintendencia del Ramo dieran cuenta de los análisis que se han hecho tras el incidente. Junto con ellos se destacó la importancia de conocer qué ha pasado con la investigación y si hay alguna indagación sumaria en curso o lo que ocurrió con la reacción del mercado de capitales y cuáles son las medidas de prevención que se han pensado implementar. En primer término intervino el presidente de Banco Estado Sebastián Zichel, quien destacó que al haberse detectado tempranamente el virus, este no logró sustraer información ni recursos. Zichel explicó que lo sucedido se enmarca en un contexto internacional, considerando que desde abrir a la fecha los ataques informáticos en el mundo han aumentado en un 238%, realidad de la cual nuestro país no está ajeno. Sin perjuicio de lo anterior, destacó las medidas de ciberseguridad adoptadas por el banco entre 2018 y 2019, que si bien logró bloquear sistemas, no pudo extraer información. En tanto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó el avance en materia de digitalización en el país, lo que si bien representa un progreso muy importante para el desarrollo del comercio y particularmente de las pymes, también trae consigo nuevos riesgos asociados, los que deben afrontarse a través de perfeccionamientos a la normativa vigente. Tras el debate se aprobaron 13 resoluciones que solicitan al presidente de la República asignar urgencia al proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos y modifica otros cuerpos legales para adecuarlos al convenio de Budapest de ciberseguridad que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Además, se pide ingresar a trámite legislativo los mensajes relativos a la ley marco de ciberseguridad y la regulación sobre la infraestructura crítica de la información y gestionar a través del Ministerio de Hacienda una mejoría de los sistemas informáticos de la institución bancaria que prevenga posibles nuevos ataques informáticos, resguarde la integridad de su funcionamiento y la seguridad de los fondos y valores depositados por los clientes de la institución.